En 1992 estaba todavía Langosteros, el equipo de béisbol de El Salvador llega a hacer su pretemporada, se preparaba para los Juegos Centroamericanos y del Caribe y venía a jugar contra el equipo de los Langosteros. Panchito Villanueva, el presidente, de ese entonces le daba las facilidades, entrenaban con Langosteros y jugaban algunos partidos amistosos con Langosteros y el presidente de la Asociación de Béisbol de El Salvador queda encantado, a tal grado que cuando llega seis meses antes de los Juegos Centroamericanos del Caribe, trae a dos, tres personas para capacitarse y comprar el mismo equipo de animación, la locución, todo los efectos especiales, la carpeta y todo, pero pues no llegaron al grado que querían. Cuando se dan los Juegos Centroamericanos del Caribe, el técnico de sonido, el que manejaba la computadora y su servidor, nos vamos a los Juegos Centroamericanos del Caribe y yo, este, me acreditan como staff técnico, digo, yo solo vengo a apuntar y todo, no, 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 vas a nadar en la radio de El Salvador y vas a darle un curso a todos los periodistas de anotación y terminé trabajando para los Juegos Centroamericanos del Caribe. Nacimos para seguir informando a la gente.